No, es una farsa, es una farsa. Cuando tenemos medio millón de agricultores que están en central o en buro de crédito, como ahora le llaman, ¿cómo puedes hacer que esas personas entren a un crédito? Primero te van revisando con tu cédula y te van diciendo, vengan a una reunión, es lo que están haciendo ahorita en el territorio, vengan a una reunión, les vamos a dar crédito, les vamos a inyectar capital para que ustedes puedan producir, porque el Ecuador es productivo y hay que regresar la mirada al campo. Lo típico en campañas políticas. Ya llegan, aglutinan la gente, ellos sí pueden aglutinar, obviamente, porque son gobiernos, ¿verdad? Nosotros no, porque piensan que somos desobedientes con el COE nacional y con las medidas de bioseguridad. Y los llaman, presentan las cédulas y ahí, no señora, vaya a pedir fiado en algún lugar una planchita para que le suban unos puntos en su buro de crédito. Al otro le dicen, vayan a pedir una cocina para que le suba después de unos seis meses. La gente no necesita después de seis meses el crédito. La gente necesita producir ya. El Ecuador necesita seguir produciendo. Lo hemos evidenciado en la pandemia. Si no hubiesen sido por los pequeños agricultores, el Ecuador no hubiese tenido que comer en estos cinco meses de pandemia. El Ecuador no hubiese tenido que comer en estos cinco meses.